y si en la pestaña de comunidad vale atentísimos porque iré anunciando todos los directos esos 8 directos que vamos a regalar 5 tarjetas robux en cada uno vale para completar esas 40 tarjetas robux y nada os dejo con el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos y se viene vamos y buenísimas a todos chicos y chicas pero bueno 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 saluditos a todos y a todas pero donde nos encontramos hoy otra vez de nuevo madre mía chicos el creador del juego se está luciendo en madre mía vaya hacha estamos otra vez de nuevo en legacy y tenemos nuevos códigos de la nueva actualización y vamos a ir a por ellos otra vez nuevos códigos uy un pollo nos lo quedamos que tenemos hambre bueno que te vamos a ir a por esos códigos vídeo corto y sencillo y donde tenemos que ir a colocarlos pues tenemos que ir a pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de roblox para que para que para que digo pues para jugar juntitos en los directos y nada vamos a ir a poner esos códigos uy no 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 a mí para mí pero porque venís hacia mí porque venís hacia mí que yo soy buena persona bueno que tenemos que ir a la zona de menú vale a la zona de menú que os señaló perfectísimo nos vamos a poner a ver no viene nadie vale no viene nadie chicos zona de menú nos ponemos aquí y vamos a por esos códigos vale le pinchamos y ahora tenemos que ir a la ruleta de ajustes que le volvemos a pinchar perfecto y aquí ponemos esos códigos así que vamos a ir a por el código nuevecito que nos han puesto y otro más y os digo lo que nos van a dar se viene y el primer codigazo ahí lo tenemos es lax hall not pass bueno gente todo en minúsculas todo juntito os lo pongo en grande para que se vea perfectísimo y cuando quite el guión medio nos van a dar 15 gemazas así que copiarlo bien y le canjeamos ojo que quitamos y el guión se nos va de las manos y está chicos 15 gemitas se agradece y vamos a por el siguiente codigazo se viene y siguiente codigazo update 4.5.3 este código lo pusimos en un vídeo anterior lo que pasa que como lo pusimos tan pronto tan pronto no se nos canjeaba y ahora se nos va a ganjar chicos y cuánto nos va a dar este código pues 25 gemas más se nos va de las manos copiarlo bien y quitamos el guión ahí está chicos 25 gemitas se nos va de las manazas bueno gente y os voy a poner más códigos 12 códigos bueno con este que hemos puesto 11 en un vídeo vale arriba a la derecha vale os lo pongo ahí vale y al final de este vídeo también nos va a aparecer ese vídeo con 12 codigazos bueno bueno con quien me encuentro nosotros somos pros bueno mi compañero nosotros somos pros un suscriptor mío él es pro pero yo soy no bueno gente es enorme os quiero muchísimo ya sabéis un super like suscribiros y nos vemos donde tío donde nosotros pros en los direcillos vamos a pegar a estos nosotros somos pros porque lo somos ahí tenéis el vídeo chicos chao chao adiós 6 6